Yo creo que chupar faros es como si hiciera, está haciendo mucho frío, entonces como estamos chupando faros. Es como si algo le hubiera salido malo, digamos compraste un celular y te salió bañado entonces le salió mole. O una persona, digamos un novio, tal persona se consiguió un novio pero el man es todo malo entonces le salió mole el tipo, ¿no? Dar el gatazo es como dar papaya en Colombia, o sea como que, un ejemplo, estás en tu coche y tienes el celular en la mano y la ventana está abierta, entonces de pronto pues puede pasar alguien y robártelo, entonces estás dando el gatazo para que te roben, ¿no? Ese chico pegó su chicle, como que se besó con alguien, ¿no? Darle vuelo a la hilacha es como, deja que las cosas fluyan, o sea como que dale la oportunidad, digamos si una chica quiere salir, un ejemplo, una chica quiere salir conmigo, pero yo como que lo estoy pensando entonces un amigo se me acerca y me dice, dale vuelo a la hilacha, ¿no? ¿Te chilla la ardilla? ¿Como que tu mujer te está llamando? ¿Como que tus amigos se acercan y como que el parque se lo está chillando sobre la ardilla? ¿Te chilla? ¿No? Es como un sueño corto, ligero, voy a echarme un coyotito. ¡Ya soy mexicano!